Gracias por suscribirte. Esto sirvió el rey Carlos III en el banquete de estado de la pareja presidencial surcoreana. El martes por la noche, el Palacio de Buckingham fue el escenario de un banquete de estado ofrecido por el rey Carlos III y la reina Camilla en honor de la pareja presidencial surcoreana. ¿Qué comieron los invitados? Cena de gala en el Palacio de Buckingham el martes 21 de noviembre de 2023. En la primera noche de la visita de estado al Reino Unido del presidente surcoreano Yoon Suk Gyeol y su esposa Kim Keone, el rey Carlos III y la reina Camilla ofrecieron el habitual banquete de estado en su honor. En consonancia con la temporada de caza, el plato principal consistió en pechuga de faisan windsor servida con una croqueta de apionabo y salsa de calvados. Según detalla el Daily Mail, el menú incluía una tartaleta caliente de huevo escalfado y puré de espinacas como entrante para los cerca de 171 invitados. Esta última verdura parece ser especialmente popular entre el soberano, ya que formaba parte de la quiche vegetariana que había elegido como plato festivo para reunir a vecinos y comunidades el pasado mes de mayo para celebrar su coronación y compartir amistad. El monarca británico y su esposa también mostraron una delicada atención a sus invitados extranjeros, los petit forts presentados al final de la cena iban acompañados de flores de azúcar hechas a mano por los cocineros de palacio, y estas flores, desveladas en vídeo en las redes sociales por la corte, no eran otras que el mugungua, fevisco siriacus, en latín, la flor nacional de Corea del Sur.